el día de hoy te voy a compartir una parte de la charla de habilidades blandas en donde hablé de cómo escribir correos con alta tasa de respuesta que se organizó en la empresa crear 3d crear 3d es una empresa especializada en manufactura digital y recuerda que puedes darle like este vídeo y también suscribirte a este canal de youtube así que ahora sí vamos a ver la charla ahora quiero hablarles y me por qué es tan importante saber escribir buenos emails es súper importante eso en especial si tú vas a emprender si vas a desarrollar un proyecto porque un emprendedor o dueño de su propia estatua tiene que saber tiene que tener alta tasa de respuesta con los emails porque uno tal vez no conoce a alguien pero necesita que esa persona le entregue un servicio necesita entrar a una empresa para poner su servicio etcétera entonces necesitan tener una alta tasa de emails y para esta parte voy a utilizar todo lo que bueno lo que yo puedo aprender de de otro seo que se llama pedro tineda pedro tineda es el seo de intual que es la primera startup que llegó agua y combinator él pone estos ejemplos los correos que van a ver no son mis ejemplos son los ejemplos de él pero me pareció súper interesante mostrarlo así no así no así no es un correo si quieres tener alta red es súper largo estimado el proyecto con muchas palabras que no están complicadas y es muy largo de leer ahora pedro tineda le responde en su correo que me mandaron a pedro y le dice hola poco conciso el mail y si no me meto a la página y veo que son de duché no habría aceptado usen eso entonces dice manuelos pero hay buena gente el padre lo lee lo responde pero tal vez otra persona no lo hubiera no lo hubiera respondido ni siquiera lo hubiera leído lo hubiera pasado estos son los seis puntos más importantes que tiene que tener alguien para escribir correctamente un email es súper importante les voy a dar un tiempo para que les tomen alguna foto porque veo que hay mucha gente que está tomando fotos igual que voy a hablar de cada uno de estos puntos ahora el primer punto el nombre a secas olvídense del señor del don etc no traten de usted puede ser respetuoso hablando con su propio nombre entonces escribamos con el nombre Steve Steve hola soy Juan soy Julia soy Pedro tercer punto a quien le ha ganado ok tengo tu nombre pero por qué te tengo que hacer caso por qué te tengo que responder este email por qué entonces acá hay que poner algo que más diferencie el resto algo que es nuestro valor agregado es lo que estamos haciendo por ejemplo Steve hola soy Juan la persona que más veces ha viajado a la Antártica en el mundo y quiero ofrecer expediciones turísticas a la Antártica a los trabajadores de Ávila ¿qué quieres? simple quinto punto da opciones concretas si bien lo que necesitas es entrar a la empresa pregunta ¿a quién te podría derivar? si por ejemplo tú le escribiste al jefe y este jefe te responde vendrás directamente derivado del jefe la otra persona que se comunique contigo va a decir oh el jefe yo voy a aplicar esto allá ha servido súper bien en mi verdad y en verdad tú no conocías al jefe tú solo le escribiste un correo y él te respondió y queda ahí digo listo igual viene un recomendado del jefe si lo que necesitas es conversar con esa persona dale tres horas en los tentativos o en el sky o por otro medio si es una café etc acá sale el ejemplo ¿con quién puede coordinar? preguntas de frente Steve hola soy Juan la persona que más veces ha viajado a la Antártica en el mundo quiero ofrecer expediciones turísticas a la Antártica a los trabajadores de Apple ¿con quién puedo coordinarlo? gracias simple, conciso, no le hice perder su tiempo en leer un correo inmenso y estoy yendo con el punto clave de lo que necesito ahora, mi recomendación también es acá subrayar algunas letras de negrita las letras más importantes que resumen todo tu idea o sea, inclusive la idea es más fácil para que no punto seis el título del email debe ser si es en una sola palabra sería ideal aquí hemos utilizado dos palabras que ejemplifican todo Antártica Antártica planes para trabajadores Antártica expediciones para Apple Antártica trabajadores de Apple tiene que ser simple y rápido listo así sí este es un ejemplo real que lo escribió David Basulto en el email lo voy a leer hola este es David Basulto fundador y editor de Arts Daily el sitio web más visitado de arquitectura nos encantaría presentar en el Apple Campus nuestro proyecto de primera mano y esto sería bueno para los profesionales arquitectos David Basulto enviado de mi correo ve, tiene su nombre, quién es a quién le ha ganado la página más visitada de arquitectura y qué es lo que quiere en ese campo y adivinen a quién se le escribió este es un correo real se le escribió Steve Steve Jobs cuando vivía y Steve Jobs le respondió le dijo no estoy interesado pero le respondió y es súper importante tener respuestas hasta los no si tú eres un emprendedor tener no rápidos te ahorra bastante trabajo para realmente decir me voy a dar al otro cliente que él sí también me va a comprar ya no perdiste tres meses buscándolo entonces es súper 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 bueno saber escribir un mail es súper bueno comunicarse claramente si te gustó este vídeo puedes darle manito arriba si no te gustó puedes darle manito abajo pero me interesa saber tu opinión así que puedes escribirla aquí en los comentarios por este lado te estoy dejando otros vídeos relacionados y recuerda puedes suscribirte a nuestro canal de youtube es completamente gratis y solo tienes que apretar el botón nos vemos en el siguiente vídeo gracias por ver el video